Pablo luchará por el amor de Afrodita. ¿Y a qué hora vas a ir a buscar a Afrodita? Más tarde, estoy pensando que le voy a decir. ¿Logrará recuperarlo? Créeme que estoy arrepentido de lo que te dije, de lo que te hice. Y estoy dispuesto a cambiar si eso es lo que tú quieres. Además, la atracción entre ellos es mutua. ¿Te gusta? Sí, mucho. Y comparten otros intereses. Tú nada más me dices y desapareces. Código postal, de lunes a viernes. Univisión Telenovelas, emociones que hacen historia.